Mamita, ya han pasado algunos años y he mirado con tristeza que yo no tengo papás. Mamita, quisiera que me contaras qué pasó, cuál es la historia, ¿por qué no tengo papás? Mamita, yo no quiero molestarte, pero es que tú no me has dicho que también tengo papás. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Porque yo quisiera verlo, quiero saber la verdad. Mamita, por favor no te me vayas y perdóname mamita, yo quiero tener papás. Mamita, otra vez te has vuelto triste, déjame secar tu llanto y comiénzame a contar. Mamita, ¿cómo se llama mi padre? ¿Está vivo o está muerto? Quiero saber la verdad. ¿Cómo se llama mi padre? ¿Está vivo o está muerto? Dime por favor mamá. ¿Cómo se llama mi padre? ¿Está vivo o está muerto? Quiero saber la verdad. ¿Cómo se llama mi padre? ¿Está vivo o está muerto? Quiero saber la verdad. ¿Estai vivo o está muerto? Vamos a ver, solo quiero saber la verdad.